Hola, muy buenas tardes, el día 30 de septiembre, en la materia de conocimiento del medio, estuvimos hablando sobre el cuidado de la vista, el tacto y su cuidado. Anteriormente hemos hablado sobre el cuidado de salud, pero nos enfocamos el día de hoy en la vista y su cuidado, en el tacto y su cuidado. El tacto y la vista son sentidos tan importantes para nosotros, y por ello necesita, requiere un cuidado, requiere atención. Pues con la vista podemos ver, ¿verdad? Percibir colores, tamaños, formas, ¿ok? Con los ojos, que son los órganos que nos sirven para ver, ¿no? Y tienen partes, los conforman, el ojo está conformado por partes, las cejas, pestañas, pupila, párpados, iris, que es lo que nos menciona nuestra equidad. Entonces, estuvimos trabajando en los libros de Zep para reforzarlo, ¿no? Estuvimos viendo cómo se pueden sentir, ¿no? Cómo se pueden sentir las texturas por medio del tacto. Cómo podemos saber, ¿verdad? Que aquello es suave, aquello es duro por medio del tacto. Cómo sabemos, cómo percibimos lo que hay en nuestro alrededor, es por medio del tacto. Entonces, para reforzarlo, estuvimos trabajando en nuestro libro de conocimiento del mundo, del medio, ¿verdad? Y trabajamos en las páginas 22 a la 29. Estuvimos trabajando donde vimos y encontramos las diferencias de las imágenes. Y para encontrar las diferencias de las imágenes, necesitamos ver, ¿verdad? Necesitamos observar y utilizamos nuestro sentido de la vista, ¿sí? Les preguntaba a los chicos que cómo hace, ¿verdad? Cómo hace la persona ciega para poder leer, como nosotros ya conocemos, ya sabemos, necesitamos, ¿verdad? De nuestro tacto para leer los códigos. Porque hay un código para leer que ayuda a los que están ciegos a realizar su lectura. Estuvimos trabajando y también vimos temas, ¿no? Estuvimos sacando nuestras dudas de qué es lo que queremos saber acerca de la vista, qué es lo que queremos saber acerca del tacto, ¿sí? También estuvimos mencionando y recalcando la importancia de cuidar los ojos. Mencionaba un chico que aplastarle los ojos ocasiona que vea borroso. Entonces, aplastarse los ojos no es saludable, no es san, ¿ok? Entonces, eso estuvimos trabajando en la materia de conocimiento del mundo. Muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día 30 de septiembre, el segundo grado de primaria, estuvo trabajando en la materia de educación socioemocional, las emociones y sensaciones corporales, ¿ok? Los sentimientos son estados de ánimo que una persona experimenta, que una persona expresa por medio de actitudes o palabras. Por ejemplo, me siento enojado cuando algo no me sale bien, me siento triste cuando no veo a mi familia, siento miedo cuando estoy solo, cuando estoy en la oscuridad, ¿no? Siento feliz cuando como mi comida favorita, cuando juego, cuando tengo mi juguete favorito. Entonces, son sentimientos que cada persona en su momento ha experimentado, ¿ok? Entonces, para reforzar este tema, estuvimos trabajando en nuestra guía santillana, páginas 12 y 13, donde resolvimos crucigramas de acuerdo a los sentimientos que presentaba cada imagen, ¿ok? También estuvimos relacionando cada situación con la emoción adecuada. Por ejemplo, Juan ganó la limpiada de matemáticas. ¿Cómo se siente Juan? Siente alegría, siente... Y lo uno. Y así trabajamos con los demás. También marcamos con una palomita aquellas situaciones, aquellos ejemplos donde vemos que hay una sensación de afecto y lo marcamos con una palomita. Unimos también, ¿verdad? Unimos una emoción con el sentimiento, un pensamiento con el sentimiento, ¿ok? Un pensamiento con el sentimiento y con la reacción corporal, ¿ok? Por ejemplo, me van a regalar una mascota. ¿Cómo me siento? Me siento alegre. Lo uno con alegría. Luego, ¿qué pasa cuando me siento alegre? Me sudan las manos de la emoción. Entonces, eso estuvimos trabajando con los chicos en la materia de educación socioemocional. Muchas gracias. Bueno, para tarea de la casa del segundo grado vamos a trabajar la materia de conocimiento del medio, la guía y vamos a resolver la página 98 y 99, ¿sí? Habla sobre el cuidado, la vista y su cuidado, el tacto y su cuidado, donde vamos a poner las partes de los ojos. También, ¿verdad? Vamos a completar, ¿ok? Las líneas con lo que se nos pregunta. ¿Ok? Después vamos a seleccionar, a rodear las acciones que nos ayudan a cuidar el sentido de la vista. Lo vamos a hacer seleccionando. Después pasamos al tema del tacto y su cuidado y vamos a rodear a los niños que ejemplifican el sentido del tacto, ¿sí? Los vamos a rodear. Después vamos a tocar objetos de diferentes características y escribir la sensación, ¿ok? Objeto rasposo, ¿no? Se atoran la piel, ¿qué pasa? ¿Sí? Objeto liso, ¿qué pasa con el objeto liso? Y así lo vamos a estar haciendo. Luego vamos a escribir debajo de cada imagen una posible consecuencia de cada acción, ¿no? Por ejemplo, si toco una estufa caliente, ¿qué puede pasar? Puedo sufrir una quema dura. Eso es lo que voy a trabajar en la guía de la materia de conocimiento del medio en la página 98 y 99. También vamos a seguir reforzando el tema en casa con la misma materia, pero en la página 26 y 27, ¿sí? Vamos a trabajar la página 26 y 27 donde vamos a buscar objetos con las características que se nos indican y los vamos a dibujar. Redondo, dibujo algo redondo, ¿sí? También vamos a responder las preguntas. ¿Cómo puedes cuidar el sentido de la vista y del tacto? ¿Cómo lo podemos cuidar? Luego vamos a unir con una línea el ojo o la mano con las acciones que permiten cuidar, ¿ok? Usar lentes, usar lentes, pues estoy cuidando mi vista, ¿no? Lavarme las manos, estoy cuidando el tacto, ¿sí? Entonces, eso es todo la tarea de la casa, pasen un bonito día.